Esta frutilla se llama Dover, y el que es dulce, se llama caramelita nomás. Acá está el postre, todo y está el postre, y ahí hay la mermelada, la jalea, el licor. Era hereba. Hace años, y es la antigua, hace 50. Pionera, soy productora y vendedora y colocadora a lo de la frutilla yo. Cada persona que tiene la frutilla o el frutillar, tiene que estar en la expo. Hace cinco años, que un día nomás amanecí yo, es para iniciar la empanada de frutilla. Y hoy en día, tengo un éxito total. Mermelado, chupachur, licores, mermeladas. Después tenerlo derivado, que es la masa seca, que es la empanadita de frutilla, la pasta frola, después los alfajores, todo a base de frutilla. Y a partir de 5.000, los productos de masa seca, por ejemplo, a partir de 5.000. También los chantilly con frutilla que tenés a partir de 5.000, chupachur, helado, todo es a 5.000. Que en este pabellón nosotros trabajamos 24 horas. Dulce, yareco, guisamar para la cabeza, dulce de guayaba, frutilla, jalea, yareco compota de toronja, cosereba, dulce de quinoto, dulce de mamón. O sea, aquí es la fruta y se halla por la dulce. Yareco licor, vino de frutilla, vino de mango, licor de mango, licor de frutilla, guaviramí, quinoto, yareco paite. La frutilla se perdía todo antes. Y entonces una gente se reunieron e inventaron la expo de frutilla. Y desde esa vez seguimos la tradición, hasta hoy en día. Les esperamos acá en la asociación de productos de frutilla, estamos en kilómetro 33 y medio, camino de Aregua y Pacaraí, vía férrea. Entonces a la vera de la ruta, los sábados y los domingos tenemos parte folclórica, los domingos especialmente porque están actuando danza, las cooperativas, las municipalidades. Entonces que vengan en familia a divertirse porque van a ver canto, danza, y que pueden pasar un día diferente en la zona estanzuela. ¡Gracias!